¿Cómo crear una marca personal exitosa desde cero? Mi objetivo con este episodio del podcast Emprendedor Digital es contarte qué es exactamente lo que yo haría si desde cero tuviera que volver a comenzar con cero seguidores, cero contenido y súper perdido sin tener ni idea de qué es lo que tengo que hacer para crear una marca personal que realmente crezca, que realmente llegue a las personas y que realmente me permita llevar un mensaje que sea escuchado por la mayor cantidad de personas posible. Así que muy atento y espero que para este episodio tengas donde tomar nota, agarra una hoja, un papel o no sé, en las notas de tu celular o de tu computadora porque voy a soltarte mucha información, voy a ir muy rápido y voy a ahorrarte años de errores en la creación de tu marca personal. Yo personalmente llevo años en este proceso y quiero transmitirte la mayor cantidad de información posible para que rápido puedas construir una audiencia. Esto es Emprendedor Digital con Michael Muncio. Lo primero que tienes que saber es que una marca personal es un activo, es un activo digital que es supremamente valioso. Cuando tú tienes una marca personal, puedes potenciar una marca comercial que en cierto momento a ti te dio por vender productos físicos. Tu marca personal potencia la venta de productos físicos que te dio por abrir un restaurante, invitas a la gente que te sigue que vayan y prueben el restaurante, que te dio por vender un curso digital. Ahí sí que es bien importante tener una marca personal para impulsar la venta de productos digitales. Sea lo que sea que tú vendas o que quieras vender en un futuro, una marca personal es un activo que te permite impulsar las ventas de ello o simplemente tener una marca personal y monetizarla mediante publicidad, mediante productos que tú vas a promocionar, bien sea directamente o como afiliado, porque las marcas te van a pagar o porque el mismo YouTube, por ejemplo, te va a pagar por publicidad. Ahora sí, ¿cuáles son las recomendaciones? Los pasos que tienes que seguir. Vamos a comenzar, ¿listo? Lo primero es que debes elegir un nicho, un nicho de mercado. ¿Tú por qué quieres ser reconocido? Si las personas fueran a decir en una palabra a qué te dedicas, ¿cuál sería la respuesta? Ah, ese es el tipo que habla de marketing digital. Ah, esa es la chica que habla de fitness. Ah, esa es la chica que habla de todo el tema de meditación, espiritualidad. Ah, ese es el güey que habla de jardinería. Ah, ese es el man que habla de todo el tema de café. Ah, no, ese es el tipo que habla de ventas por internet. Ah, no, ese es el tipo que le gusta el tema audiovisual. No, esa es la chica a la que le encanta todo el tema de finanzas. ¿Por qué vas a ser reconocido? En una frase, si te fueran a describir, ¿cuál es esa frase que tienen que decir? Yo sé que en mi caso muchos dicen, ah, ese es Mike, ese es el de marketing digital. Ah, ese es Mike, ese es el de marketing de afiliados también. Ya, una frase, ¿cómo vas a delimitarte? Porque alrededor de eso es que va a girar gran parte de tu contenido. No llegar a tu nicho de mercado, a ver, va a ser que dispares para todos lados. Y al disparar contenido para todos lados, nadie va a conectar realmente con tu contenido. Y esa es la base de la marca personal, el contenido. De eso vamos a hablar más adelante. Lo segundo, branding. Al hablar de branding, hablamos de marca. Esa marca alrededor de tu marca personal, hay que diseñarla. ¿Cuáles son tus colores? Mis colores, por si no te has dado cuenta, son el rojo y el negro. Y en todas partes está, en mi página web, en mi contenido en redes sociales, en todos lados. Logo. ¿Cuál es tu logo? Mi logo es mi firma. Si tú buscas Mike Moonsville en Google, vas a encontrar y pones imágenes, vas a dar mi firma en diferentes lugares. Ingresas a mi sitio web y vas a ver mi firma, un logo, algo que te represente a ti como tal. ¿Cómo es tu tono de comunicación? ¿Es más serio, más formal, más así? ¿O es un tono de pronto un poquito más fresco? ¿Cómo te comunicas? Esto hay que sentarse y diseñarlo rápido. Agarra un documento de Google y escribe cómo va a ser tu marca. Busca, pregúntale a ChatGPT, cómo crear una buena marca, un buen branding. Y él te va a dar las recomendaciones para que crees una buena marca personal. Número dos, pilares. ¿Cuáles son los pilares de contenido de tu marca personal? A ver, una marca personal la vamos a construir alrededor de contenido. El contenido es el que va a hacer que las personas te conozcan y que deseen escucharte y verte. Tú debes tener una serie de pilares. El hecho de que elijas un nicho en específico no quiere decir que todo tu contenido deba ser únicamente de ese nicho. Si haces eso, es muy probable que aburras a la gente. En mi caso, ¿cuáles son mis pilares de contenido? Mis pilares son marketing. Claro, tú me ves montando contenido acerca de marketing, contenido acerca de estrategias, de cómo vender más en internet, de gatillos mentales, desde cómo crear un embudo de venta, un sitio web, analizo los sitios web de mis seguidores. Hablo de marketing, pero no me quedo en marketing. El segundo pilar en mi caso es negocios. Hablo de negocios en general. Hablo de equipos de trabajo. Hablo de cómo crear modelos de negocio que sean rentables. Hablo del valor de la vida del cliente. Negocios en general. Hablo de mentalidad. Entonces, ahí entra toda la parte de motivación, de decisiones que a mí me han llevado a tener éxito a nivel profesional. El tema de mentalidad. Tercero, estilo de vida. Yo hablo mucho de estilo de vida, pero no, ah, ese es el estilo de vida que tienes que tener. No, yo muestro mi estilo de vida. Como yo vivo, ¿cierto? A través de mis historias, a través de Reels. A mí me gustan los viajes. Entonces, muestro cuando tengo la oportunidad de viajar. Mi estilo de vida también como emprendedor. ¿Cómo es mi día a día con mi equipo de trabajo aquí en el estudio de grabación? ¿Cómo es mi estilo de vida? Y por último, hablo de empresarismo, que es mi otro pilar. Entonces, yo hablo de modelos de negocio. Yo hablo de cómo llevo a que las personas decidan a emprender, a crear un proyecto. Marketing, negocios, mentalidad, estilo de vida y empresarismo. Cinco pilares. Yo te recomiendo que tú elijas cuáles son tus cinco pilares alrededor de los cuales vas a crear contenido. Y uno lo que empieza a hacer es que empieza a grabar contenido tocando cada uno de esos pilares. Así la gente no se te aburre. Así la gente está conectada. Conoce un poquitico de ti. Les aportas valor. El otro día los motivas. Así, contenido de diferentes tipos. Siguiente. Ya sabes cuál es tu nicho. Tienes tu branding. Tienes tus pilares. Pero ahora debes elegir cuáles van a ser tus redes sociales. Los canales donde vas a construir audiencia. Mira, yo cometí el error durante mucho tiempo de querer crecer en absolutamente todas las redes sociales. Y fue una barbaridad. No. Elige dos, máximo tres redes sociales en las cuales tú quieras crecer y construir una audiencia. En mi caso, yo tengo Instagram, tengo YouTube y tengo mi podcast. Que es Emprendedor Digital en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Estos son los canales en los que yo he tomado la decisión de crecer. Llevo cierto contenido de otros lugares como TikTok u otras redes sociales. Sí, pero si allí crezco, bien. Si no crezco, no me voy a matar por crecer allí. Yo soy interesado en crecer en mis canales principales. De lo contrario, es demasiado trabajo querer apuntarle a todos lados. Elige cuáles van a ser las redes sociales. Dos, máximo tres. No le apuntes a todas porque te vas a enloquecer. Una vez ya tienes esto claro, debes tener en cuenta lo siguiente. Y es que las redes sociales se mueven por lo que yo llamo las tres E. Las tres E del contenido. Que es educar, entretener y emocionar. Tu contenido debe hacer alguna de esas tres cosas. Contenido educativo. Contenido de este tipo, donde la gente se lleva algo de valor. Donde la gente guarda ese contenido, le parece interesante. Te escucha y dice, uy, qué interesante esto. Vas a educar alrededor de los temas de tu nicho. El nicho que tú elegiste. Esto digamos que es el contenido más, que más se nos viene en la cabeza a la hora de crear contenido. Sin embargo, existe un segundo tipo de contenido que es el contenido con el propósito de entretener. A ver, si alguien elige el nicho, por ejemplo, del humor. Pues hombre, su contenido gira alrededor del entretenimiento. Y eso también aporta valor. Cuando alguien llega después de un día de trabajo súper cansado a ver videos de su youtuber o de su celebridad de Instagram favorita. A ver cómo hace, no sé, cualquier estupidez por ahí para hacer reír a las personas. Eso también aporta valor. Eso también es importante. A todos nos gusta reírnos de lo que ellos hacen también. Nos baja la tensión después de un día difícil. Tu contenido también debe entretener, conectar con la gente, un toque de humor. Dependiendo de tu personalidad, puede que tengas gran parte de ese toque de entretenimiento. Como puede que no, sea más un contenido del tipo educativo. Pero siempre asegúrate de tener ambos. Listo, no solamente educativo, sino también de entretenimiento. Ya que eso genera una conexión emocional. Y hablando de emociones, vamos a la tercera E. Es el contenido relacionado con emocionar. Emocionar a las personas. Que ellos digan, uff, me encanta, esto está súper emotivo, me conecta. ¿Cómo se logra generar contenido que emocione? De dos maneras. La primera, generando deseo. A ver, las redes sociales son un juego de generar deseo. Las personas deben desear algo que tú has conseguido para tu vida. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales muestro un poquitico de mi vida. Pedacitos de mi vida que yo sé que hay personas que les gustaría vivir algunas de esas experiencias. Resulta que este fin de semana, por ejemplo, que pasó, un amigo, mi socio, estaba, bueno, le hicimos su despedida de soltero. En unos días se va a casar. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de regalarle despedida de soltero. Irnos por allá, a una zona de nuestro país, a saltar de un avión, a saltar de paracaídas. Aparte, nos fuimos a una finca que encontramos muy linda por Airbnb, nos quedamos allá, hicimos una fiesta. Es lindo, ¿no? Recibía comentarios a través de mis redes sociales donde la gente decía como, uff, Mike, me encantaría tener un grupo de amigos como ese. Entonces, mira que uno está despertando cierto deseo, cierta emoción en las personas que ven ese contenido. Dicen, uff, a mí me gustaría en cierto momento poder lograr esa vida o rodearme de personas de ese tipo. Qué rico que cuando mi amigo se case yo pueda hacer una despedida de soltero y llevarlo a que se tire de un avión. Pues, si te gusta, ¿no? Eso genera emociones, genera una conexión también con ubicarte como un referente de lo que las personas desean conseguir. Entonces, utiliza tus redes sociales también para generar deseo y demuestra de una forma elegante sin, a ver, por ejemplo, el nicho en el que yo me muevo, mucha gente lo hace mostrando Ferraris, Lamborghinis y ese tipo de cosas, no es mi estilo, funciona, sí, pero no, no es mi estilo. Busca la manera de encontrar cómo despertar ese deseo de una forma en la que tú te sientas cómodo o cómoda de manera que las personas quieran lograr el resultado que tú ya has logrado para tu vida. Y si sientes que todavía no has llegado a ese resultado, no importa, simplemente compárteles el proceso porque aquí viene la siguiente manera de generar emociones y es contando tu historia, ¿listo? Una forma es con el deseo de lo que has logrado y que a otras personas les gustaría lograr, pero la segunda manera es simplemente contando tu historia, contando tu camino, tu recorrido desde abajo, desde las condiciones cero porque, mira, las personas que ven tu contenido desde cuando estás comenzando y poco a poco van viendo tu recorrido, tu proceso, tu evolución, van a ser tus seguidores más fieles, van a ser esas personas con las que tú puedes contar, esas personas que más van a estar ahí presentes comentando tu contenido, compartiéndolo, que si algún día estás, no sé, en algún lugar, en alguna ciudad y dices voy a estar en un sitio, si alguno quiere llegar a saludarme, aquí voy a estar, esos van a ser los que van a estar ahí en primera fila queriendo conocerte porque han visto tu historia. No hay nada de malo con aún no haber llegado al resultado que quieres llegar. Cuenta tu historia, tu recorrido, tu camino. Eso conecta mucho con las personas porque se siente auténtico, se siente genuino. Entonces, educar, entretener, emocionar y cuando hablamos de emocionar lo puedes hacer, despertando deseo, generando deseo o contando tu historia como tal. Ahora sí, en ese punto estamos listos para empezar a crear contenido en masa. Mira, si tú quieres consolidar una marca personal vas a necesitar mucho contenido, mucho. Y de la importancia de seleccionar poquitas redes sociales. Vas a empezar a publicar contenido en cada uno de esos lugares, contenido de diferentes tipos. Contenido más largo, en el caso de que hayas elegido, por ejemplo, un YouTube. Contenido más corto, en el caso de que hayas elegido un Instagram o un TikTok. Contenido en masa. Vas a hacerlo de manera inteligente, haciendo bloques de contenido. Yo, en un día como hoy, no solamente grabo este video. Tengo varias camisetas, varios sets también. No tiene que ser un set tan bonito como estos. Si los hacen en tu casa no hay problema. Organizo una buena iluminación, una buena cámara y ya. Que una buena cámara puede ser esto. Un celular. Hoy en día tienen cámaras súper buenas. Entonces, en un mismo día yo hago bloques de contenido. Saco tres, cuatro videos. Saco una vez videos cortos para, por ejemplo, Reels o para TikTok. Contenido más largo, más corto. De ahí también pueden salir imágenes. Si tú todos los días vas a hacer solamente una pieza de contenido, va a ser difícil. Más bien dedica un día a la semana o un día cada 15 días a crear contenido en masa todo el día. Y vas a ver que es mucho más fácil sacar ese contenido. También crea contenido derivado. Es decir, creas, por ejemplo, un video para YouTube y grabas otros videos hablando de la misma temática, pero de manera más resumida para videos cortos, por ejemplo, para Instagram. Así es mucho más fácil que si vas a ponerte a hablar de cosas diferentes en cada red social. Crea contenido derivado. Esto también se le conoce como nuggets de contenido. Nuggets porque son como de fácil consumo. También contenido Nutella. Los bloques de contenido van a facilitar el trabajo, sobre todo porque si quieres crecer, inicialmente vas a tener que publicar mucho contenido para ir encontrando cuál es el contenido que más vibra con tu audiencia. Eso no pasa de la noche a la mañana. Yo te lo voy a confesar. Al principio es difícil. Uno graba un video con su celular, lo graba 100 veces. Esas veces que tú abres el carrete y en el carrete de repente tienes 20, 30 veces el mismo video. Como que miras y ya ni sabes cuál fue el que quedó mejor o peor. ¿Te ha pasado alguna vez? Es una sensación súper difícil. Te vas acostumbrando y va saliendo más fácil con el paso del tiempo. Ahora, quiero que sepas que nunca uno va a hacerlo perfecto. Cuando yo agrabo un contenido como este, siempre inicio una, dos o tres veces hasta que me siento como cómodo. Pero al principio comenzaba con el video 30 veces en este momento, pero hago dos. No lo grabo, inicio dos o tres veces el video y como que no me sentí cómodo. Voy a arrancar y a la segunda o tercera vez ya lo tengo. Es normal. Hace parte del proceso. Vas a ir encontrando tu propia voz y dentro de más lo hagas más cómodo o cómoda, te vas a ir sintiendo. Cómo hablar, cómo desarrollar el tono, cuál es el contenido que conecta con las personas. Solo hazlo. No tienes que hacerlo perfecto. Es mejor hecho que perfecto. De lo contrario, nunca vas a lanzar tu marca personal. Siempre vas a tener miedo al que dirán, a ti mismo. Uno muchas veces se tiene miedo como uno mismo, ¿sabes? Como a ver su contenido y sentirse uno mismo como defraudado. Como, ay, eso sí está como bueno. Sí, sí está bueno. Sácalo. A alguien le va a gustar. Y con el tiempo lo vas puliendo y vas mejorando. Vas a ir encontrando tu propia voz. Y vas a ir haciendo contenido más único. Vas a dejar de estar mirando cómo lo hacen los demás. En la primera etapa está bueno ver cómo lo hacen referentes, por ejemplo, de tu nicho. Pero con el paso del tiempo tú vas a ir encontrando tu propio estilo. Lo vas a hacer como tú lo haces y no como alguien más lo hace. Y vas a empezar a compartir contenido y otras cosas que te hacen único. En estos días estaba viendo un video de alguien que admiro que es Alex Ormosi. Me lo envió uno de los chicos aquí del estudio donde hablaba de cómo hablar de ciertas cosas que te hacen único. Conecta con tu audiencia. Y yo, claro, eso es cierto. A mí me gusta, por ejemplo, todo el tema del biohacking. De cómo optimizar ciertos procesos del cuerpo como la concentración, el sueño, entre otros. Y dije, wow, yo creo que esto a la gente le podría interesar. De hecho, ¿te podría interesar? ¿Sí o no? Déjamelo en los comentarios. Si puedes comentar. Porque si es así, voy a empezar a crear contenido acerca del biohacking. Yo también estoy aprendiendo cómo ir potencializando mi marca personal todos los días. De eso se trata. A ver, otra cosa. Si yo estuviera comenzando desde cero, yo comenzaría por YouTube. Muchos comienzan por Instagram y no. Yo comenzaría por YouTube. De hecho, considero que hoy en día es la forma más fácil de comenzar a consolidar una audiencia y una marca personal. Porque en YouTube, literalmente, si haces bien las cosas, miles de personas te pueden encontrar. Es más fácil comenzar creciendo en YouTube y de ahí llevar a esa audiencia a otras redes sociales como Instagram o TikTok o donde tú quieras que hacerlo al revés. De hecho, grabé un video hablando de este tema y de cómo puedes comenzar a consolidar tu marca personal o crecer y ganar seguidores en YouTube. Por aquí, si tocas en esta tarjeta, si estás viéndolo en YouTube y si no, en la descripción del video. Te voy a dejar el link para que vayas a entender cómo comenzar a consolidar contenido en YouTube. Y, a ver, no nos digamos mentiras. Si tú quieres crecer más rápido, pagar funciona. Pagar para darle más alcance a tu contenido, más visualizaciones. Pagar para que haya más interacción, para que nuevas personas descubran ese contenido. Funciona. A ver, estas plataformas ya se inventaron la manera en la que tú ganes seguidores. Si tú puedes invertir un dólar al día, dos dólares al día, tres, cinco, para aumentar la exposición del contenido que tú sabes que es bueno y que ha vibrado con las personas que han empezado a seguirte, hazlo. Va a traerte audiencia calificada y te va a ayudar a crecer más rápido. Otra cosa que me funcionó muy bien a mí fue crear un lead magnet, algo como un PDF, un ebook, algún video y simplemente hacerle anuncios en las redes sociales para que las personas descarguen ese contenido, ese lead magnet, ese ebook, ese libro digital. Y en la segunda página decirles que vayan y que me sigan a mis redes sociales. Eso yo lo he utilizado y me ha ayudado a crecer muchísimo en diferentes redes sociales. Entonces, no sé, si suficientes personas se animan a que grabe un video acerca de cómo crear un lead magnet, como lo que te estoy hablando, puedo crear un video para YouTube en donde te cuente cómo lo haría desde cero. Ahora, otra estrategia que funciona muy bien es crear canales para promover el contenido que publicas. Esto pueden ser canales en grupos, por ejemplo, de WhatsApp o, por ejemplo, un canal de Telegram. Yo tengo un canal de Telegram. ¿Esto para qué te va a ayudar? Para que cuando publiques alguna pieza de contenido envíes a las personas de ese lugar a que vean ese contenido, a que le dan like, a que lo comenten. Yo, por ejemplo, cuando publico un video de YouTube, yo lo comparto, por ejemplo, a veces por mi canal de Telegram. Ellos van y lo ven y así aumentan las visualizaciones, los comentarios, los likes. A esto es a lo que se llama hacer cross content, enviar a las personas o cross platform, enviar a las personas de una plataforma a otra. Yo mi Instagram, cuando publico un contenido en YouTube, los envío a YouTube. Cuando publico algo en YouTube, en ocasiones los envío a mi Instagram. También tengo una lista de emails, entonces a mi lista de emails los invito a que vean el contenido de otros lugares. Eso te ayuda a crecer en diferentes plataformas. Nadie está exento de que un día pierdas una cuenta, te bloqueen, cualquier cosa sucede. Entonces, tampoco podemos poner todos los huevos únicamente en una sola canasta, porque el día que perdamos esa red social o ese canal de comunicación, perderíamos toda nuestra audiencia y ya sabemos que es un activo digital muy importante. Entonces, crea canales de promoción y haz cross content. Listo. Muchos dicen, es que yo quiero crecer en mis redes sociales, mi marca personal, y para eso lo que necesito es volverme viral. Mira, ¿volverse viral es posible? Sí. ¿Yo me he vuelto viral? Sí. Hace poquito nada más, publiqué un video relacionado con la venta de productos físicos en internet. Lo publicamos en Instagram y como a la semana empezó a tener miles y miles de visualizaciones porque Instagram le dio por empezar a recomendarlo. En TikTok me pasó también. Un video que había publicado en Instagram, lo publiqué en TikTok y de repente empezó a crecer y a crecer y a crecer y tenía como 1.1 millones de visualizaciones. Entonces, mira, no te enloquezcas con el hecho de volverte viral. Simplemente enfócate en crear buen contenido que le sirva a tu audiencia. Eventualmente, algo podría volverse viral, pero no tiene que ser el fin último. Voy a crear contenido viral para crecer. No, haz buen contenido y si algo se vuelve viral, fenomenal. Eventualmente va a suceder, pero no te enloquezcas con eso porque de lo contrario te vas a frustrar muchísimo. En la medida en la que vayas teniendo más audiencia, más personas, mayores van a ser las probabilidades de que algo se vuelva viral porque mayor va a ser la cantidad de personas que va a estar dispuesta a compartir tu contenido y por ende indicarle a los algoritmos de las redes sociales que ese contenido es realmente bueno. Entonces, es un proceso. Por último, construir una marca personal no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Toma tiempo, pero te quiero hacer un llamado a que dimensiones... ¿Cómo a veces en las redes sociales perdemos la percepción de cuántos son muchas personas? Uno dice, no, es que este contenido solamente lo vieron 200 personas. Y es como, wow, 200 personas son muchas personas. Imagínate que tú ubicaras al frente tuyo 200 personas en auditorio. Son un montón. En cierto momento que vayas teniendo más audiencia, que tu contenido lo vieron 2000 personas. Wow, 2000 personas son muchas personas. Es un auditorio gigante. O sea, hay artistas que cuando van a auditorios ya los llenan con 2000 personas. Entonces, seamos conscientes de que lo que vemos en esas pantallas no son solamente números. Son personas de carne y hueso. Y no seamos malagradecidos. Esas personas te están entregando su tiempo. Te están entregando unos segundos que no van a recuperar al ver tu contenido. Entonces, sí agradecido. De hecho, quiero aprovechar este podcast para agradecerte de todo corazón por tomarte el tiempo de escuchar, de ver este contenido. En serio, lo aprecio de todo corazón. Y me siento muy agradecido por tener tu atención. Y seguirle trabajando muy fuerte para entregarte contenido que te sea de utilidad y que te permita crecer y llegar a los resultados que tú deseas para tu vida. Y si te interesa aprender muchísimo más con respecto a cómo consolidar y posicionar tu marca personal y cómo utilizar el marketing digital para crecer muy rápido en todas tus redes sociales. Entonces, tienes que conocer el Be Master Pass. Allí se encuentra mi contenido premium, así como el de muchos otros expertos. Y hoy puedes comenzar a probarlo de manera 100% gratuita. Contenido premium, contenido que te va a ayudar a lograr grandes resultados para tu marca personal. Puedes probar el Be Master Pass de manera gratuita ingresando a join.bemaster.com. Se escribe join.bemaster.com o en el link que puedes encontrar en algún lugar en la descripción de este video para que pruebes el Be Master Pass de manera 100% gratuita. Y aprendas de mi mano y de muchos otros expertos cómo puedes romperla en los negocios digitales y con tu marca personal. Ingresa join.bemaster.com y prueba ese contenido. Estoy seguro que te va a encantar. Eso ha sido todo por este podcast de Emprendedor Digital. Si te ha gustado, suscríbete, dale like, dale en ese puñito arriba, 5 estrellitas. Si estás en YouTube, dale like, comenta y suscríbete. Si estás en Spotify, Google o Apple Podcast, entonces por allá también suscríbete. Déjame un review si te ha gustado este podcast, este episodio. En serio, lo hago con muchísimo amor para ti. Un gran abrazo. La mejor energía. Espero que con esto puedas comenzar a consolidar una marca personal exitosa desde cero. Y nos vemos en un próximo episodio del podcast Emprendedor Digital. Chao, chao.